Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de Lente Regional. Si usted está interesado en salir del país y aún no tiene pasaporte, pues esta información le puede interesar. Ante la alta demanda de solicitudes de pasaporte en el departamento de Caquetá, la Oficina de Pasaportes de la Gobernación, pues ya tiene agendadas citas hasta el mes de junio del año 2022. Me acompaña a esta hora la Secretaría de Gobierno del departamento de Caquetá, Sandra Rodríguez-Pretel. Sandra, bienvenida a Lente Regional y bueno, informemos a los seguidores de Lente Regional cómo es el proceso y qué hay que tener en cuenta. Bueno, un saludo respetuoso a todos los seguidores de Lente Regional, del señor Gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, de todo el equipo de trabajo de Caquetá, somos todos. El año 2021 tiene una alta demanda de solicitud del trámite de pasaportes. Tenemos que decir que este año, sin incluir el mes de diciembre, se han expedido en la gobernación del departamento más de 14.000 pasaportes por el departamento del Caquetá para personas que se han acercado a solicitar su expedición. En este momento tenemos el represamiento, así como en todos los lugares del país, porque lo hemos escuchado a través de noticias nacionales por Caracol y RCN, estamos agendando citas para el mes de junio. No tenemos cupos para seguir gestionando o adelantando el trámite a través de la gobernación del departamento. Nosotros hemos recibido personas del Putumayo, de Cundinamarca, del Huila, del Tolima, en la gobernación del departamento, porque era uno de los departamentos que menos demanda presentaba para expedir este documento. Pero este año se incrementó casi en un 500% en comparación con el año 2020. De manera que estamos informándole a todas las personas que estén interesadas en solicitar este documento que no tenemos cupos y que los cupos agendados son de 40 para cada día y estamos en este momento, en el mes de junio, con los cupos llenos hasta esa fecha en la que se sigue agendando porque las personas siguen solicitando este agendamiento. Solamente se están tramitando por fuera los que son de obligatorio cumplimiento cuando son o acaecen o obedecen a los traslados de la personal de la Fuerza Pública o a temas médicos previamente soportados. Sandra, ¿cuál es el valor en este momento y si ese valor incrementa el próximo año? Claro que sí, el próximo año, pues ustedes saben que con el índice de precios al consumidor siempre se aumenta un poco la expedición de los documentos. Este año la expedición tiene un costo aproximado de 220 mil pesos. Esperamos la tarifa del año siguiente. Esta tarifa es regulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Cancillería y estamos esperando que ellos nos envíen la tabla que se utilizará para el año 2022. ¿Cuál es la recomendación para los ciudadanos, para los seguidores del ente regional que piensan viajar y que necesitan el pasaporte? Antes de comprar pasajes al exterior tienen que tener pasaporte. Si no tienen pasaporte no van a poder utilizar esos pasajes. Y en este momento desde la gobernación del departamento, no porque no querramos hacer o darles trámites, sino por el respeto al derecho al turno, no tenemos disponibilidad de esos turnos, sino hasta el mes de junio. Muchas gracias a la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá. Esta es la información del tema de la expedición de los pasaportes en la gobernación del Departamento de Caquetá. Así que si ya saben, si piensa viajar al exterior, antes de comprar los pasajes, pues primero agende su cita para el tema de la expedición de pasaporte. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. S.A.E.S.P. La Cámara de Leonardo Díaz.